A ver, a ver, a ver, últimamente me han llegado un montón de mensajes a mi Instagram, al Discord y a todos lados de que Free Fire será eliminado de la Google Play. Y no solo eso, sino que también pues todos perderán sus cuentas, ya que el juego ya no estará activo y los servidores estarán caídos. Y cuando me mandaron estos mensajes, lo primero que hice fue ponerme a investigar. Por lo cual hoy hablaremos sobre esto, si es que verdaderamente eliminarán Free Fire de la Google Play y pues ya no funcionará más. Así que si eres nuevo en este canal, te invito a que te suscribas y me dejes un buen like para que sigamos trayendo este tipo de contenido. También recuerde seguirme en mi canal de Twitch y en mi cuenta de Facebook que estaremos publicando un montón de cosas por allá. Así que los links los tendrán acá abajo en la descripción. Al inicio, cuando me enteré de esta noticia, lo primero que hice fue investigar en Google, en YouTube y en plataformas oficiales. Ya que se dio a conocer esa noticia donde avisaron por redes sociales que los servidores de Galera Free Fire ya no iban a estar activos. Pues claramente, si ya no estarían activos, pues todas las cuentas las eliminarían. Bueno, no se eliminarían, sino que ya no estarían funcionando. Y yo sé que a lo mejor yo no soy de los que le meten mucho, mucho dinero a Free Fire. Le he metido unos cuantos dólares, pero ahora me puse a pensar sobre todas esas personas que le han metido 3 mil, 4 mil dólares. Y la verdad no es que sea poco, 4 mil dólares. Espero que en esta partida ya nos vaya mucho mejor. Lo que vamos a hacer es caer en pic, donde está la mera people. Así que antes de continuar, quiero enviar unos cuantos saludos a todas las personas que comentaron en mi último video. Así que un saludo para Juan Herrera, un saludo para Jorge Arbe, un saludo para Capi el Manco, un saludo para el Nel Guión Bajo YouTube, un saludo para Orlandito Espilosa y un saludo a Geno Pierra. Así que si quieres que te envíe un saludo en mi próximo video, lo que tienes que hacer es comentar un corazoncito verde. Es más, comenta un montón de corazones, comenta un montón de corazones, llénalo a spam de corazones todos los comentarios. Y pues entre más corazoncitos publiques, más oportunidades tienes de que te salude. ¿Por qué siempre se vienen contra mí? ¿Qué les hice? ¡Soy buena onda! ¿Qué les hice? ¡Soy buena onda! Adiós, máster. Bueno, bueno, según lo que es esta noticia, el juego de Garena Free Fire sería eliminado el 7 de enero del 2021. ¡No es cierto! Muchos habían dicho que el 2020, que diciembre, que febrero, que marzo y un montón de noticias que salieron y que pues al recurrir a toda esta información hice un pequeño resumen y encontré todo esto. Así que dice la información, de acuerdo con el rumor, el 7 de enero del 2021 será la fecha en el que el Battle Royale dejará de funcionar como consecuencia de una supuesta demanda por plagio. Ahora, se supone que demandaron a Free Fire por plagio del modo de juego Battle Royale que según esta demanda fue por PUBG, o mejor dicho, player PUBG. Entonces, se supone que PUBG demandó a Free Fire por 70 millones de dólares ya que le escopió lo que es esta modalidad de juego de Battle Royale que es, pues, al final el que quede de la partida, o el mejor dicho, el que sobreviva de las 50 personas o 100 personas que haya jugado en la partida, pues, ganará lo que es este modo de juego. Ahora, me puse a pensar, ¿esto será cierto? ¿esto será verdad? Es más, mira, mejor tú comenta si de verdad has visto esta información, si la has encontrado o si algún amigo te ha dicho que podrán eliminar a Free Fire. Oigan, últimamente me han llegado mensajes de que les regale diamantes, tarjetas de la Google Play, pasas elite y un montón de cosas. Pero, pero, no te preocupes. ¿Por qué? Porque mi anterior video fue de cómo tener diamantes totalmente gratis. Así que si no lo has ido a ver, te lo dejaré allá arriba. Dale un clic en esta tarjetita que está saliendo porque te llevará a ver ese video. Pero antes de que te vayas a ver cómo tener diamantes totalmente gratis, termina de ver ese video y después ya te pasas al siguiente. Y bueno, esta noticia que salió de que según Garena sería eliminado, mejor dicho, los servidores, se dio a conocer por medio de dos supuestas screenshots tomadas en un portal de noticias de juegos. Ahora, no todo lo que hay en internet es verdad. ¿Sí? No mames, ¿neta? Primero, fíjense que esta información sea real, que esta información sea propuesta por páginas oficiales de Garena. En este caso, porque es Free Fire. Como estarán viendo en estos momentos, en pantalla ya dicen. El juego amado por muchos y criticado por muchos, Free Fire cerrará este 7 de enero del 2021. PUBG Mobile ha demandado a Free Fire por 70 millones de dólares. Por plagio, Free Fire no respondió bien a la demanda. Hola, hola, brother, ¿qué haces? ¿Estás bien, crack? Que estoy al lado. ¿Hola? Hola, ¿todo bien? Uno ya no puede leer porque llega más gente. ¿A dónde está? Es que escucho un vato. ¿Qué hace? ¿Dónde está? Pinche gato me espantó. Perro gato me espantó. O sea, a ver, perro gato no, pero... Pues sí, gatito. Un gatito. Un menino. Un miau. No, ya fue. F, chavales. Ya me voy. Ya me voy. Chinga de su madre que si no, nunca voy a terminar este video. Si no, nunca voy a terminar este video. Terminar muerto es mi sobrenombre. Acuérdense que tienen acá abajo en la descripción una página para conseguir diamantes totalmente gratis. Así que, pues, los invito a que la vayan a checar. Y bueno, como estarán viendo en pantalla, esta es la información o la screenshot que se dio a conocer. Donde dice que cierre legal de la aplicación terminará lo que es el 9 de marzo del 2023. Pero la aplicación será removida el 7 de enero de la App Store, mientras que en Android será el 27 de febrero del 2021. O sea que hay fechas donde se eliminará para Android y donde se eliminará para iOS. Pero, pero, no se preocupen. Porque seguí y seguí indagando por el fondo. Me metí no sé a dónde y encontré lo siguiente. De que las screenshots que acaban de ver, pues, no fueron editadas, no fueron photoshopeadas. Y que leyendo la supuesta noticia podrás darte cuenta de que el cierre de los servidores de Garena será totalmente falso. Así que, no te preocupes si a tu cuenta le has metido mil millones de pesos. Porque todo estará bien. Free Fire no será eliminado. Y la verdad quise sacar lo que es este video. Porque me han llegado, de verdad, un montón de mensajes. Donde me dicen de que el juego morirá. Ya no se hubiere nada más. Ya no se hubiere más juegos, más videos y un montón de cosas. Así que, esta noticia provocó que se viralizara por este motivo. Ya que creyeron hasta cierto punto de que todo esto no era una broma, sino que sí era real. Y al final, pues, realmente sí se trató de lo que es una broma. Que fue surgida por portales de fake news. Así que, en resumen, no creas todo lo que ves. No pienses de que nada más te encuentras un post en Facebook, una publicación. Y, pues, que ya Free Fire venderá. Ahora Free Fire se unirá con Fortnite. Y luego Fortnite con Warzone. Y al final... Ya no se me ocurrió nada. Ya no se me ocurrió nada. Pero bueno, como vieron, todo esto es falso. La información se las dejaré acá abajo en la descripción, si es que me acuerdo. Para que, pues, ahí se metan y vean todo esto. Donde yo saqué esta información. Antes de irse, les recuerdo que voy a ir a seguir a mi cuenta de Twitch a mi cuenta de YouTube. Y dejen su buen like, si es que quieren que traigamos más partes. De estas más informaciones así súper rápidas, súper chidas. Y, pues, bueno. Ahora sí, espero que les haya gustado lo que es este video. Antes de irse, los invito a que vayan a ver... Mejor, que vayan a visualizar lo que es este video. Denle un click para que vean cómo llegar a Herónico con la mejor configuración posible. Y también, pues, si eres nuevo, te invito a que te suscribas. Le des click a ese botoncito. Suscríbete y vete a ver lo que es ese video. Ahora sí, pues, nos vemos en la próxima. Espero que les haya gustado. Y hasta. Bye.